Chacarera No se olviden el cubrebocas mis amigos Hay modelos diferentes y de todos los colores Te protege del contagio así dicen los doctores Barbijo, barbijito, tu ayuda es mundial Protegiendo a la gente de esta pandemia mortal Que se venga la segundita mi gente Alegría, alegría Cuida siempre tu salud cuando salgas a la calle Ponte bien la mascarilla, ten presente ese detalle Por nuestra seguridad hoy debemos prevenir Cumpliendo los protocolos cuando tengas que salir Ahora es obligación circular con el barbijo Hay para todo bolsillo una tóxica me dijo Barbijo, barbijito, tu ayuda es vital Protegiendo a la gente de esta pandemia mortal a la gente de esta pandemia mortal Ha 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 hä � Y Little Are Welcome w 10